Los quiero Los quiero Y una vez más Del misterioso Kiko Y los misteriosos de la cumbia Rico Y esto va Para el sonido misterio Gabriel Bravo Y su carita de ángel En Nueva York Hace unos meses La conocí por tres Sus ojos, su sonrisa Tienen y no sé qué En unas horas Ya eran muy buenos amigos Miro sus fotos Me encanta y estoy convencido Es poco el tiempo Pero todo sabe de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Aumentan mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Estás sentiendo La vida Para mí Y Gaby La empresa Álvarez Y el sonido bingo Rico Y para Lupe López Y su niña Alison López En Brooklyn, Nueva York Hace unos meses La conocí por Face Sus ojos, su sonrisa Tienen un no sé qué En unas horas Ya eran muy buenos amigos Miro sus fotos Me encanta y estoy convencido Es poco el tiempo Quiero todo saber de mí Jamás imaginé Enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Aumentan mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuando Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Y con mucho amor Para Janet Cruz Y el sonido estrella DJ Junior Que te haya confirmado No te heanner Que te haya confirmado назад